Este año, nuestro pingüino más famoso del Planet Penguin, Geisha, ha tenido su primer bisnieto. Geisha es un pingüino que fue pescado accidentalmente por un barco pesquero japonés y llegó a nosotros en el verano del año 2003. Su estado físico no era el más ideal, así que tuvimos que esforzarnos para que saliera adelante y dándole muchos cuidados y mucho cariño. Geisha es una madre de dos hijas, tiene tres nietos y tenemos su primer bisnieto con nosotros.